Sí, yo tenía una amistad con Vero, pero bueno, cada quien tiene sus códigos, ¿no? Pues la verdad es que ya estamos viviendo juntos. ¡Ah, mira! Es curioso, pero estás viendo cómo está la situación y ahí vas y te metes y como mujer crees que puedes cambiar las cosas. Y cada acción pues tiene una reacción en este mundo. Almacero reveló la verdad detrás de su distanciamiento de Verónica del Castillo a varios reporteros. Ella confesó que todo se debió a un hombre. En días pasados Verónica del Castillo nos abrió su corazón y confirmó su actual relación con René de la Parra, quien hasta hace algunos meses era la pareja sentimental de Almacero. No, no me interesa hablar con... no tengo nada de qué hablar, pues, o sea... Sobre si ha podido hablar con la periodista tras confirmar su relación sentimental con de la Parra, Ana comentó que ella no tiene la oportunidad ni las ganas de hablar con ella, que de plano no le interesa porque no tiene nada de qué hablar. Creo que cada quien hace de su vida lo que debe hacer, toma las decisiones que debe tomar. Al respecto de si ya ha visto a su ex como pareja de Verónica, la artista comentó que ella simplemente no sabe, porque ya son cosas que al parecer no le conciernen y que si no tienen nada que ver con ella, ella simplemente no se mete. Con sus propias palabras agregó... Yo soy una persona que cuando entra a la vida de alguien, cuando alguien me hace el honor de ser mi pareja, yo hacia afuera me vuelvo ciega. Y cuando la vida me pide que salga de la vida de esa persona, yo hacia afuera me vuelvo muda. Se llama la ley de correspondencia y es una ley universal, ¿no? Finalmente, al ser interrogada sobre si cree que su relación terminó antes de que Parra iniciara su romance con la hermana de la protagonista de La Reina del Sur, Almacero manifestó... Yo me imagino que sí, quiero pensar que sí. Está padre, mira, ¿a qué venimos a esta vida? Por las historias y, por supuesto, a ser felices. No sabría decirte, porque ya son cosas que no me conciernen y no me meto. Verónica del Castillo dijo que conoció a René de la Parra cuando él le hizo un divorcio energético de Almacero. Pese al poco tiempo de relación, la presentadora reveló que ya vive junto a René de la Parra. Hace tan solo unos meses, Almavia ha contado que ella terminó con René a principios del mes de julio, lo que prácticamente hace que todo lo sucedido pasara en muy poco tiempo. Verónica del Castillo abrió su corazón y habló de su actual relación con René de la Parra, quien fue pareja de Almacero, revelando que ellos, al parecer, se conocieron unos meses después de que él culminara su relación con la actriz. Y cuando la vida me pide que salga de la vida de esa persona, yo hacia afuera me vuelvo muda. En entrevista para el programa Ventaneando, la ex participante de MasterChef Celebrity contó que la gente de Bienes Raíces la buscó dos meses después de haber terminado su relación con Alma, para que le hiciera un divorcio energético. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.